No se cansa el corazón de vivir y estremecerse, amenaza sus latidos, reventa el amor. Andas locos por allí, por las ganas acosados, eres cautivo de la vida y la emoción. Huele con esta canción un pedazo de esta vida, una gota de mi sangre, corazón. Vibra como diabasó este cuerpo mal herido, contagiado por el mal de la pasión. Que después mi corazón, indefenso, desarmado. Cazador de la esperanza, nada más. Cazador de la esperanza, nada más. Vuelve con esta canción un pedazo de esta vida, una gota de mi sangre, corazón. Cazador de la esperanza, nada más. Cazador de la esperanza, nada más. Cazador de la esperanza, nada más.